Bueno, primito, lo prometido es deuda, ¿no? Este es un video para mi primo Giraldo, mi primo que está aprendiendo a tocar cajón, ¿ya? Con mucho cariño este primito, ¿ah? Este, bueno, empezamos con el vals, ¿ya? El vals, el vals que es más, que es lo más, este, lo más fácil, ¿ya? Lo más fácil, ¿ya? Bueno, el vals peruano, te enseño primero cómo se toca, después te voy a dar una explicación de cómo funciona el cajón con la guitarra, por ejemplo, ¿no? En el vals, el vals peruano, ¿ya? Bueno, el cajón es simple, mira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ya? El vals, 3 cuartos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿ya? O sea, la mano izquierda la voy a tocar, por ejemplo, en el 1, después viene el 2, después viene la mano izquierda de nuevo y el 3 es el último. para más o menos simplificarlo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 el segundo golpe el segundo golpe de la mano izquierda o sea esa entra después del 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ya te diste cuenta 1, 2, 3 el último bueno ese es el el toque del vals básico lo más básico que hay con eso puedes acompañar todos los valses peruanos que hay ahora viene bueno la explicación el vals peruano es muy muy rico aquí en Europa por ejemplo se vuelven locos los crudos aquí porque el vals peruano es una combinación de los tres cuartos y el seis octavos ya ¿qué quiere decir? por ejemplo tres cuartos tú has escuchado la guitarra la guitarra en sí hace siempre tres cuartos recuerda aquella vez que yo te conocí recuerdo aquella tarde pero no recuerdo luego no te ganas pero si te diré que yo me enamoré esos son los tres cuartos y eso normalmente hace en la guitarra y aquí viene lo interesante que es la combinación de la guitarra con el cajón el cajón siempre toca en seis octavos o sea seis octavos seis octavos eso es ya el ritmo africano el seis octavos en todo el mundo cuando tú tocas un seis octavos al toque eso es África son seis corcheas octavos es de corcheas y son seis antas tres, cuatro, cinco, seis puntos tres, cuatro, cinco, seis puntos tres, cuatro, cinco, seis puntos dos, tres, cuatro, cinco, seis dos, tres cuatro, seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Ya? Eso es un festejo, ¿no? En 6 octavos. Pero, ¿qué tiene que ver el 6 octavos en el vals? ¿Ya? Si lo tocas más lento, ¿ya? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 crudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso es música negra ya, eso es africano, el 3 cuartos que escuchaste de la guitarra viene de Europa, ese es un vals europeo, que viene de Viena, esa es la fusión que ha habido de los europeos con los africanos peruanos, peruanos, africanos peruanos, eso sí, entonces se ha fusionado ahí pues el vals, entonces una guitarra toca por eso es que hay ese caché en el vals peruano, lento ya recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo de como te vi, pero si te diré que yo me enamoré ahí estoy tocando las dos formas, esto es lo más básico y este es el los redobles los vamos a ver después y este es el básico ok ya entonces eso eso es este el bueno el vals ya espero que le saques provecho primito a esto y un besote para mi tío permitido pedrito para mi tía meche para jenny para judith ya para tu hermano para el chato y todos los terremotitos un abrazo fuerte que te voy a mandar más vídeos todavía no con algunas técnicas pero bueno ya te mandé ahora con el te mando ahora el vals te voy a mandar como se toque el ando como se toque el festejo como se toca un tondero una samacueca una un vals jarana o sea bueno lo que lo que todo lo que es afro peruano lo que chao viejo un abrazote